Acérquense, acérquense, acérquense Todo el mundo pa' la pista Que la rumba se metió Porque estoy vacilado ¿Cuál es tu tusa? Porque he progresado ¿Cuál es tu tusa? Porque no ando pelado ¿Cuál es tu tusa? Y tengo niña bonita ¿Cuál es tu tusa? Porque estoy bendecido ¿Cuál es tu tusa? Y no necesito rosca ¿Cuál es tu tusa? Porque no vivo marcado ¿Cuál es tu tusa? Porque yo monto mi rumba ¿Cuál es tu tusa? Despiértala, no la sientas Despiértala, no la sientas Despiértala, no la sientas Despiértala, no la sientas Es mejor despertarla que sentirla Despiértala, no la sientas Es mejor despertarla que sentirla Despiértala, no la sientas Porque anda en cicla Y se compra una moto ¡Ay! Los tildan, no la sientas Los tildan de pillo Pero es que ellos no saben Que el gota, gota, gota Lo tiene apretado La verdad todos los días Porque anda en moto Y se compra un carrito ¡Ay! Está atrás, atrás Pero es que ellos no saben Como es que la compraventa lo tiene amargao ¡Ay! Pero mira, man Trae cuotas trazao Anda el carro va agarado Despiértala, no la sientas Despiértala, no la sientas Despiértala, no la sientas Despiértala, no la sientas Es mejor despertarla que sentirla Despiértala, no la sientas Es mejor despertarla que sentirla Despiértala, no la sientas Porque paga arriendo y se compra una casa Ya este está perro, pero es que ellos no saben Cómo es que la constructora lo tiene dobleteado Pagan puntuales, han pasado nueve años Y la cuenta no me da Esta maldita letra chiquita Porque tiene un chuzo y lo vuelve tienda Lo está mezclando, pero es que ellos no saben Cómo es que los interés se los tiene trasnochado Con los ojos despelao Hasta el hambre le ha quitado Porque yo soy emprendedor ¿Cuál es tu tuza? Echao pala ¿Cuál es tu tuza? No como cuento ¿Cuál es tu tuza? Hoy a la pija no invento ¿Cuál es tu tuza? Despiértala, no la sientas Despiértala, no la sientas Despiértala, no la sientas Despiértala, no la sientas La que se va para Europa y llega con unos chavos Estaba en la España pero ellos no saben que ella ya trabajaba Acabé y lloraría en una pieza viviantre Que hasta casa limpiaba Que a don viejito cuidaba Y ella en su planta guarda La está clara Despiértala, no la sientas Despiértala, no la sientas Despiértala, no la sientas Despiértala, no la sientas Es mejor despertarla que sentirla Despiértala, no la sientas Es mejor despertarla que sentirla Despiértala, no la sientas Te critican si no tienen Y si tienen que de dónde vienen Solo mira lo que les conviene Eso es lo que sienten Lo que no te quieren Te critican si no tienen Y si tienen que de dónde vienen Solo mira lo que les conviene Eso es lo que sienten Lo que no te quieren Porque tengo un buen marido ¿Cuál es tu tuza? Porque mis hijos visten bien ¿Cuál es tu tuza? Porque mi quincena es buena ¿Cuál es tu tuza? Porque he salido adelante ¿Cuál es tu tuza? Porque yo te ahora rompeo ¿Cuál es tu tuza? Porque me hice la limbo ¿Cuál es tu tuza? Y también me puse el... ¿Cuál es tu tuza? Y cuando quiero no cocino ¿Cuál es tu tuza? Despiértala, no la sientas 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 Dale, loba Despiértala, no la sientas ¡Dale! Despiértala, no la sientas Bailan todas El dueño del flow Salta por flor ¿Cuál es tu tuza? ¿Cuál es tu tuza? ¿Cuál es tu tuza?